A mí también me dolió, yo mira, la primera, como el primer artista que seguía así como, hey, me gusta ese concepto de música, pero tenía como 7 años, fue en el 94, fue Michael Jackson, hasta agarré mi grabadora chiquita y la puse al tele para grabar el estreno mundial de Screen. ¿Con Janet Jackson? ¿El video? Sí, ¿cierto? Sí, eso fue. 94. Imagínate que yo lo vengo escuchando desde el 83. Pero es que vos ya estás viejo. Ya estás viejo. Pero vos sabías que Michael Jackson era negro antes, ¿verdad? No. No, o sea, te pregunto porque un montón de gente no lo sabe y es cierto. El hombre ha sido negro toda su vida. O sea, no que no lo sabe, sino que cuando vos le decís, pero vos sabías que Michael Jackson era negrito antes. ¡Hombre! ¿Por qué? Porque la gente de la nueva generación solo lo vio así con esa cirugía que se hizo. Ajá. ¿Entendés? Él tenía un problema en la piel. Sí, bueno. La cirugía vino después. No, no me hagas el... Es porque no sé, o sea, es lo que está... No. Ok. Él tenía un problema y era como cativí en la piel. Por favor, pasa adelante. Espera. Sí, sí. Ey. Pasa adelante, amigo. Pase, pase, pase. Siéntese, acomódese. Pasa. Le vamos a ver un nuevo amigo de nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Hola. Haga el micrófono, papá. Hola, diga. Hola. Tulio, ¿qué pasó con el afro? Me lo quité. Obviamente, pero ¿por qué? Me aburrí. ¿Te aburriste? Sí. Y entonces, fíjate que yo me estoy dejando crecer en el afro para seguirte a vos y no. Te lo estás dejando crecer. ¡Claro, Pax! Pero está bien corto. Pues me lo estoy dejando crecer, ¿verdad? Ya tendría que estar largo. ¿Por qué venís diciendo que te la vas a crecer desde hace como dos meses? No me agrada. Fíjate, salí. ¿Por qué? No, no te salgas. Vos sí me agradás, Enzo. No, vos también me agradás. Es cierto. Pues es que alguien me dice que ando bien bélico hoy. ¿Vos? Sí, todo el mundo me está diciendo. Anda bien bélico. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tulio, ¿dónde andabas, Tulio? Andaba apagando un incendio. Estabas apagando un incendio y fue... Y ya huele bien rico. ¿Fue fructífero tu intento o no? No, porque no serví de nada. Porque llegaron los bomberos y ellos lo apagaron. Tenían mejores mangueras. Un aplauso para señores bomberos, señores. Ahí sí. Y es cierto, para la gente que nos está viendo, en realidad hubo un incendio en la parte de afuera, en uno de los edificios de atrás. Y el cuerpo de bomberos vino así y lo apagó. Y Mario, Mario que trabaja con nosotros, que es el productor, Mario pues hizo el intento, subió, quedó las ventanas, trató de desofocar hasta que llegaran los bomberos. Así que, Mario también. Y señores, pues les agradezco que hayan venido, Tulio. Qué lástima que ya... Sí, qué lástima. Viste tarde, pero, pero... Me imagino que puras tonterías han de haber dicho mis compañeros. Eso es lo de menos, Tulio. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Que ustedes solo tonterías dicen. Vamos afuera a arreglar esto. Levantate. Repetilo. Si quieres más arreglamos esto afuera. Levantate. Bueno, señores, nosotros nos vamos a una pausa comercial. Mientras los muchachos aquí siguen peleando. Si hubiera estado yo, no hubieran dicho tonterías. Los invito a ellos el próximo, antes del 5 de septiembre, pues para que vengan a promocionar su concierto. Y no se vayan, que regresamos con más aquí en el Rock Show. Y no se vayan, que regresamos con más.